Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir. Lo primero que quería empezar era agradeciendo al Ateneo Mercantil, que como sabéis es una institución bastante importante en Valencia, con más de 150 años de historia, por poner a disposición sus instalaciones para acoger la iniciativa de Foros Universitats Sensus Comunios y por también dar un espacio a los jóvenes en lo que sabéis se llama Free Thinkers. La idea de Free Thinkers al final es una iniciativa coordinada por Anice Tomás Ferrer, que está por allá, junto a cinco jóvenes, que lo que queremos crear es un espacio de diálogo en el que trayendo a ponentes de primer nivel, hablar de temas de actualidad desde un punto de vista más o menos neutral, para luego entablar un periodo de diálogo y cada uno expresarse desde el respeto siempre, pero de forma libre. Entonces, en este sentido, el formato que va a seguir la ponencia va a ser primero 25 minutos de exposición y luego 25 minutos más o menos de preguntas. Para las preguntas, David, que es el chico del fondo, irá pasando el micrófono y entonces vamos a intentar hacerlo ágil cada uno que comente la duda que pueda tener. Como sabréis, al principio la idea era comentar después arriba en la terraza un poco lo que cada uno pensaba, de una forma un poco más extendida, pero bueno, por diversos motivos no va a poder ser en esta primera sesión, lo cual no quita que luego quien lo quiera se quede comentando un poco con el mismo Juan. Al final lo importante es que cada uno escuche, saque sus conclusiones y luego, de forma libre, piense lo que quiere, de ahí el nombre de la iniciativa. Bien, en esta primera sesión hemos traído a Juan Martínez Zotero, que, como algunos sabréis, es doctor en Derecho y profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Valencia. Una de sus líneas de investigación, precisamente, es la libertad de expresión y sus límites, sobre todo en entornos digitales. Tiene numerosas publicaciones relacionadas con derechos comunicativos y, en concreto, la protección del menor y, desde hace tiempo, es colaborador en el periódico de las provincias. Se dedica, entre otras cosas, a ir dando distintas ponencias por institutos y colegios acerca de la alfabetización. Y cabe destacar que ha realizado dos instancias de investigación, una en la Universidad de Cambridge y otra en la Universidad de Oxford. Tenía apuntado un poco una introducción del tema, pero yo creo que mejor. Nada, fenomenal. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, tanto al profesor Mas Ferrer como a Guzmán. Voy a ir ágil, porque el tema es un tema muy complicado y es relativamente largo y no querría pasarme del tiempo que me han dado, que era 25 minutos barra media hora. A lo digo, para esos cinco minutillos igual los termino utilizando. Bueno, el debate en torno a la admisibilidad a la pornografía online es un debate que está de bastante actualidad. Tenemos aquí algunas noticias que, pues casi todas son de este año, hay que hacer un poquito referencia al debate en relación con, bueno, si hay que hacer algo o si no en relación con esta abundancia de contenido pornográfico disponible en Internet, ¿vale? No voy a comentarlas de una en una, pero bueno, digamos que el debate se abrió con todo el tema de las manadas, ya que hubo gente que sostiene que este tipo de violaciones grupales, pues en parte obedece a lo que las personas ven en Internet. Empiezan a abrir clínicas para atender a personas presuntamente adictas al porno. Bueno, esta noticia va un poquito más en esta línea. Muchos países están tramitando iniciativas legislativas para exigir verificación de la edad antes de entrar en estas páginas. Hay gente que se manifiesta a favor de la pornografía en este debate, no todo el mundo está en contra, aquí tenemos un titular y un famoso periodista que, bueno, ya veis ahí lo que afirma. Y bueno, es un tema que es de gran actualidad. A mí me parece un tema muy interesante, muy bonito, porque además hay muchos debates ideológicos, políticos, sociales, que dividen a la izquierda y a la derecha de forma muy nítida. Y dependiendo a quién votes piensas una cosa u otra, mientras que este debate es un debate en el que tenemos extraños compañeros de cama. Quiero decir, igual hay gente de Vox y de Podemos que piensan igual, y hay gente del PP y del PSOE que piensan igual. Y a lo mejor Irene Montero puede defender lo mismo que Santiago Abascal a este respecto. Y quizás de los pocos debates en los que encontramos esa transversalidad, que, independientemente del corol político, hay gente que opina una cosa y hay gente que opina otra. Y eso, pues, hace que el debate sea, desde el punto de vista, más interesante. Bien, es un debate, os decía, que es social, es político, es ideológico, es ético. Yo me voy a centrar en el aspecto puramente jurídico de esta cuestión. Y voy a intentar responder a la pregunta de si el régimen jurídico que ahora mismo regula la pornografía es constitucional o no, y si sería constitucional prohibir la pornografía en Internet. Cerrar las páginas o vetar el acceso. O al menos restringirlo muy severamente. Bien, espero expresarme en términos comprensibles para todo el mundo, sé que aquí muchos estudiáis derecho y otros no. Y bueno, espero conseguirlo, pero bueno, eso lo veremos al final. Bien, comenzamos dando una breve definición. ¿De qué vamos a hablar? Aquí voy a ser muy rápido. Aquí tenéis una definición que dice que la pornografía es la presentación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación. Definición de la Real Academia de la Lengua. No hay una definición y ninguna norma de lo que es pornografía. De hecho, hay un juez estadounidense que decía, dice, mira, no sabría definir la pornografía, pero la reconozco cuando la veo. Esta es una cita muy famosa para definir el concepto. Bien, sí que es importante dejar de lado otro tipo de contenidos que pueden ser sexuales, como el erotismo, cuya finalidad puede ser artística, cultural o estética, y luego contenidos educativos o científicos. Estamos hablando de contenido de carácter sexual explícito para excitar sexualmente. Eso es la pornografía. Y luego podemos distinguir, así muy brevemente, luego entrar en otras distinciones entre pornografía dura y pornografía blanda. Pornografía blanda sería representación de actos u órganos sexuales y pornografía dura es lo mismo, pero de forma reiterada, más explícita y muchas veces acompañada de violencia, violación, abusos, vejaciones, zofilia, pedofilia, necrofilia, etc. Bueno, tampoco hace falta que bajemos aquí al detalle, pero bueno, por distinguir un poquito ambos conceptos. Y luego no vamos a hablar de un tipo de pornografía muy particular, que es la pornografía infantil, que el 99,9% de la gente considera que debe ser delito y debe prohibirse. Por lo tanto, lo dejamos porque no hay debate. Bien, alguna pinceladita del fenómeno pornográfico hoy, que creo que a veces cuando hablas con gente de este tema, quizá con personas de vuestra edad no sucede, pero cuando hablas con padres de familia o gente que ya tiene mi edad o más, mucha gente dice, no, es que ya en mi colegio había unas revistas allí y tampoco pasaba nada. La gente había pornografía y, oye, nadie murió, ni fue todo muy dramático. O sea, la gente no entiende el debate, porque creo que no entiende estos datos. O sea, no entiende que la pornografía hoy en día es absolutamente diferente a como era antes. Por esos tres motivos que tenéis ahí en la diapositiva. El primero es que es mucho más prevalente. Antes el consumo de pornografía era muy pequeño, muy poquita gente había pornografía, o la exposición era muy minoritaria. Hoy en día está muy generalizada. Tengo muchos datos, pero uno que me resulta particularmente curioso. Hice una comparación del consumo de la revista Playboy y del portal Pornhub, que es el portal más famoso. Y, bueno, es una comparación que no es del todo aceptable por distintos motivos, pero, bueno, en números gruesos podemos decir que el consumo en Pornhub multiplica por 690 el consumo de Playboy, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de cómo el fenómeno se ha multiplicado de forma exponencial. Esta página que os decía tiene 115 millones de visitas al día. ¿Vale? Que, bueno, pues ningún programa de televisión española nunca ha tenido, aunque lo hubiera todo el mundo, ha tenido esa audiencia. Bien, junto con ello, el tipo pornografía es pornografía dura y, además, interactiva y audiovisual. ¿Vale? No son solo imágenes, sino que son vídeos, hay sonido. Y, luego, finalmente, es muy accesible para los menores de edad. Tengo aquí algunos datos de un informe 6 de Children del año pasado que dice que el 68,2% de los menores ve pornografía al menos una vez al mes y el 47,4% de adolescentes ha reproducido escenas que ha visto en la pornografía, ¿vale? De modo que lo que ves en la pantalla, luego, pues intentas emularlo en tu vida cotidiana. Bueno, al menos el 47,4%. Bien, esto un poquito para señalar de qué estamos hablando. A veces me gusta decir a la gente así de mi edad que comparar la pornografía de hoy con la de hace 30 años es como comparar el Titanic con el barco de Chanquete. O sea, realmente son dos cosas absolutamente diferentes. ¿Vale? Bien, vamos con el análisis de esta realidad desde un punto de vista jurídico. Entonces, me gustaría presentar qué derechos ejercita la persona que produce, difunde o consume pornografía y luego si ese ejercicio, producción, consumo vulnera algún derecho o interés de carácter constitucional. ¿Vale? Y ver exactamente dónde está el conflicto. ¿Vale? He dicho en palabras no jurídicas dónde está el problema. Igual es el problema de la pornografía. Bien, las personas que producen, participan, difunden o consumen pornografía, ejercitan fundamentalmente tres derechos. ¿Vale? Bueno, hay cuatro, podríamos decir. El primero es la libertad de expresión, que protege que yo digo lo que quiero y veo lo que quiero. ¿Vale? Artículo 21A de la Constitución. ¿Vale? Tú quieres ver documentales de la 2, bien por ti, disfrútalos. Yo me entretengo más viendo vídeos pornográficos, es mi libertad de expresión. ¿Vale? Yo puedo recibir los mensajes que quiera. ¿Vale? Artículo 21A de la Constitución. El 21B habla de la libertad de creación artística. ¿Vale? También hay gente que defiende la pornografía y dice, oiga, la pornografía es arte, es una expresión más de creación artística, pues como puedes escribir un libro, por lo tanto, me protege la Constitución. Tercer derecho, que serían dos, que los pongo juntos, es la libertad de empresa y el derecho al trabajo. ¿Vale? En este país hay libertad de empresa. Lo reconoce el artículo 38, me parece que sí, 38 de la Constitución. Oiga, si yo quiero montar una empresa de vídeos pornográficos, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿Vale? Oigo aplausos, espero que luego los aplausos que yo reciba sean por lo menos tan fuertes como estos. Bien, junto con la libertad de empresa está el derecho al trabajo. Pues a mí me gusta hacer estos vídeos y me pagan, pues ¿por qué no voy a hacerlos? Y finalmente, también podríamos hablar de, el artículo 1 de la Constitución reconoce un principio que es la libertad. ¿Vale? Que es un valor superior del ordenamiento jurídico. Entonces, uno podría decir, oiga, mire, yo con mi tiempo y en mi tiempo de ocio, pues veo lo que quiero y hago lo que quiero. ¿Vale? Y por lo tanto, yo creo mi personalidad como me da la gana y si esto es una opción mía para mi tiempo de ocio, si a usted le parece mal, no lo vea. ¿Vale? No entre en esa página. A nadie han ido a obligarle a entrar a una página pornográfica, ¿no? Entonces, ¿por qué no vamos a dejar que la gente haga lo que quiera? ¿De acuerdo? Estos serían, por lo tanto, resumiendo mucho, los derechos que ejerce la persona que participa en un proceso comunicativo pornográfico. ¿Vale? Libertad, libertad de expresión, libertad de creación artística, derecho al trabajo, libertad de empresa. ¿Vale? Derechos reconocidos por la Constitución. Bien, vamos a ver si en la Constitución podemos encontrar cosas que oponer a estos derechos. Claro, si tú no tienes un derecho constitucional, has perdido el conflicto. Entonces, pues lo siento, la pornografía debe ser libre. Entonces, vamos a ver qué derechos o intereses se han esgrimido. ¿Vale? Si esto fuera un aula, os preguntaría para que lo dijera y si nos detendríamos aquí escuchando vuestras inteligentes aportaciones, pero vamos a dejarlas para luego, que tendréis media hora para hablar, 25 minutos, y los voy a ir presentando yo para no detenernos mucho. Y en primer lugar, y esto parece que está fuera de toda duda, hay un interés constitucional que es la protección de los niños. ¿Vale? Está reconocido en el artículo 39.4 de la Constitución y 20.4. Veo a gente resoplando, ya no diré más artículos, pero todo lo que voy a decir está en la Constitución. ¿De acuerdo? Bien, respecto de que la pornografía puede ocasionar un perjuicio a los menores, que la consumen y más aún, que la protagonizan, hay poco debate social. ¿Vale? En principio, un amplísimo porcentaje de personas que tú preguntes, dicen, bueno, efectivamente, que un niño de 7 años, 8 años, 10 años, 14 años, vea pornografía, pues no es deseable. ¿Vale? Ya si decimos 17, 16, podría haber dudas. Pero bueno, creo que con 10, 11 años, si tienes algún hermano de 11 años, pues, realmente no parece que sea lo más indicado. Bien, bien. ¿Por qué? Bueno, pues porque la pornografía afecta a su grado de madurez, o sea, no tiene el grado de madurez suficiente para descifrar ese mensaje, puede afectar al libre desarrollo de su personalidad, puede afectar, si son protagonistas, a su intimidad sexual, a su intimidad, a su propia imagen, y un largo etcétera. Bien, como aquí hay bastante acuerdo, sí que el derecho ha establecido unas limitaciones para que los menores no accedan a pornografía o no la protagonicen. En primer lugar, tenemos el código penal. El código penal castiga a la producción de pornografía infantil, artículo 186, bueno, 189, y también castiga ofrecer pornografía a menores. Tú te vas a la puerta a un colegio con revistas pornográficas a venderlas, estás cometiendo un delito. Estás ofreciendo pornografía a menores de edad, ¿vale? El código penal lo castiga. Bien, junto con eso, también hay algunas leyes que prohíben a los menores adquirir o adceder a pornografía. Fundamentalmente, la ley del cine y la ley de televisión, ¿vale? Que prohíben la emisión de pornografía en abierto o que prohíben a los niños entrar en las salas X. Entonces, bueno, digamos que el derecho, este interés público que tenéis aquí ha dicho, bueno, efectivamente, los niños no van a entrar a ver pornografía. Entonces, bueno, pues vamos a poner unos delitos y unos límites en el cine y en la televisión. Bien, estos límites que todos fueron pensados en los años 80 y un poquito antes, son límites que ahora mismo en Internet no funcionan. ¿Vale? Si pensamos en las estadísticas que os daba antes, que el 68%, creo que era de menores, accede a pornografía mensualmente, uno dice, bueno, estas leyes no valen para nada. ¿Vale? Son leyes que hace 30 años funcionaban, pero que ahora, pues, han quedado obsoletas. ¿Vale? Son un florero en el ordenamiento jurídico, están allí, que son decorativas, están muy bien, podemos enseñarlas. Aquí se protege a los niños. Mire, mire este artículo del Código Penal, pero en la práctica no se aplica. Bien, ¿qué hay que hacer con este marco jurídico? Pues yo diría modificarlo y hacerlo más efectivo. Evidentemente, si tú lo modificas es para hacer el acceso a la pornografía más difícil y eso perjudica básicamente a dos grupos de personas. A los adultos que quieren ver pornografía, que les va a costar un poco más, y a las industrias pornográficas que van a haber reducido el acceso a sus contenidos. En la medida en que yo considero que el derecho tiene que proteger al débil y no al fuerte, me parece que habría que hacer una ley un poquito más estricta para que el fuerte, que son las industrias pornográficas, y el adulto quiere pornografía tenga que hacer un mínimo esfuerzo y al menor se le proteja. Hoy en día el sistema desprotege absolutamente al menor de edad. ¿Vale? Vamos a hablar rápidamente, bueno, no rápidamente, vamos a hablar con calma y sucintamente de otro interés público que es la moral pública, ¿vale? Que puede restringir la pornografía. ¿Vale? Cuando esto lo dices por ahí la gente ya dice moral pública, ¿cómo que moral? Esto es un estado laico, aquí la moral, cada uno tiene la suya, ¿no? Bien, no estamos hablando de moral privada, estamos hablando de moral pública. En la Constitución no aparece la moral pública, pero sí que encontramos referentes a la moral pública en la Iglesia Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos documentos internacionales dicen la moral pública puede restringir el ejercicio de derechos. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué es la moral pública? La moral pública es el mínimo común ético que como sociedad la compartimos y que el derecho acoge. Eso es la moral pública y la moral pública puede restringir ciertos mensajes. Bien, vamos a ver en el ámbito de la pornografía si la moral pública puede limitar la pornografía o no. Y aquí distinguiría básicamente dos entornos. El primero es la calle y aquí pienso que todos aceptamos que la moral pública restringe la publicación de pornografía en la calle. Hay muchas normas que impiden tener relaciones sexuales en la calle, andar desnudo por la calle, hacer publicidad de películas pornográficas en la calle o incluso que un cine X, una sala X dé a la calle los carteles que anuncian sus películas. Todo eso está prohibido y está prohibido en el entendimiento de que en el espacio público es mejor no exponer órganos o actuaciones de carácter sexual explícito. Entiendo que todavía la moral pública generalmente admitida y acogida por el derecho admite este límite. De todas maneras esto no afecta al porno online porque el porno online yo lo veo en mi casa y lo consumo en mi casa. Entonces la pregunta es ¿podría la moral pública restringir el acceso de pornografía en mi casa? Y aquí esto huele un poco a medida dictatorial y a censura por los motivos que tenéis ahí. Hay tres motivos que creo que desaconsejan prohibir el porno para defender la moral pública que son uno es muy parecido a la censura dos yo en mi casa hago lo que quiero para mí que aquí todo el mundo se extide haciendo unas cosas me parece muy bien y que la moral pública pero yo en mi casa hago lo que quiero porque para eso es mi casa. Y luego en tercer lugar uno dice ¿quién va a entrar a decidir qué es ético y qué no en el terror sexual? ¿Quién va a ser que diga mira esto sí esto no aquí sí aquí no con este sí con este no oiga esto es una decisión personal ¿vale? Por lo tanto esgrimir la moral pública para restringir el porno en mi casa parecen que son argumentos débiles. Bien yo a estas tres objeciones que tenéis ahí en la diapositiva creo que no son definitivas y que se las podría atacar. Voy a hacerlo brevemente. El riesgo de censura no toda la censura está prohibida hay censuras permitidas siempre y cuando estén previstas en una ley protejan un interés público y sean proporcionales. ¿Por qué yo no puedo emitir pornografía en la televisión en abierto? Está prohibido en la ley protege un interés público que son los menores y es proporcional. De modo que a lo mejor eso se podría aplicar a la restricción de la pornografía online que yo veo en mi casa. Segundo argumento esto es un entorno privado de intimidad. Yo me pregunto internet es el nuevo espacio público internet es el nuevo agora pública lo que pasa en internet es privado una página web que visitan 115 millones de personas al día es un entorno privado que es más público un programa que emite canal 8 o yo que sé la página de aterrizaje de Pornhub o un canal pornográfico de Twitter o una cuenta pornográfica de Twitter que es más público ¿vale? La cuenta de Twitter puede tener millones de seguidores y los programas de canal 8 pues no los ve nadie. Entonces me parece también que uno tiene que plantearse y luego también uno dice ¿realmente es una cosa privada que haya no sé 600.000 niños españoles viendo violaciones en internet? No, es que lo están viendo en su casa es privado y dice hombre, pero ¿qué efecto tiene eso en los demás? O sea, el debate aquí es el de decir oiga, es que a mí lo que haga usted en su casa me da igual y la ética pero el problema es que lo que usted aprende en su casa luego lo refleja en la realidad yo no digo que usted lo refleje agrediendo a mujeres o violando a personas pero tú estás aprendiendo una visión de la sexualidad del cuerpo humano y de los demás ¿vale? que no tiene nada que ver pues con el respeto o que no tiene nada que ver con tratar alguien como una persona y con su dignidad ¿vale? la estás prostituyendo estás pagando a cambio de sexo entonces que eso lo hagas tú en tu casa está claro que no es un entorno público pero eso puede tener efectos públicos ¿vale? con lo que este segundo argumento se podría atacar yo no las tengo todas conmigo pero creo que se podría atacar y por último está el tema de decir oiga vete tú a saber lo que es ético y lo que no en el terreno sexual y aquí yo diría hay una cosa que la estamos todos de acuerdo que es que bueno no ya que esté yo de acuerdo vosotros sino que hay un consenso social y que es hoy en día es moral pública en España que es que el sexo es admitido si hay consentimiento entre adultos bueno ahora estamos discutiéndolo pero bueno la ministra pero entiendo que se referirá a menores de 15, 16, 17 años ahora una violación no hay consentimiento entre adultos todos estamos de acuerdo que eso está mal ¿vale? o necrofilia uno dice oiga parece que hay un consenso moral de que eso está mal ¿vale? o la pedofilia parece que hay un consenso social entonces decir que no hay moral pública en tema sexual creo que se equivoca ¿vale? y creo que ciertos contenidos que nos parecen deleznables a todos como violaciones en manada o pedofilia a lo mejor se pueden prohibir en entornos privados ¿vale? y de hecho creo que en nuestro ordenamiento ya hay algunas normas que lo hacen tengo 4 o 5 pero voy a mencionar solo una en España está prohibida la pornografía infantil virtual ¿vale? es decir yo hago unos dibujos animados de un niño de 3 años al que le hacen pues barbaridades y lo vendo y gano dinero y la gente lo ve en su casa eso en España es delito y uno dice ¿por qué es delito? o sea tú no le haces daño a nadie ese niño no existe ¿vale? es un dibujo animado ¿quién es la víctima de ese delito? uno dice no, la infancia bueno, la víctima es la moral pública que entendemos que eso está fomentando unos valores que no queremos admitir como sociedad entonces si eso no nos si eso nos parece mal uno dice oye admitir que en un canal de internet haya contenidos en los que se viole a personas o se les orine en la cara y ellas protestan o ellos protestan pero se les obliga y se les esfuerza y dice quizá ¿vale? poner a la moral pública pero en fin bien, vamos a pasar sé que nos quedan siete minutos bien vamos a on time a otro interés público pues muy importante un derecho constitucional de mucho peso que es el de la igualdad y la no discriminación ¿vale? muchas de las personas que están en contra de la pornografía que defienden su abolición se refieren a esto dicen oiga la pornografía está manteniendo extendiendo una visión de la mujer fundamentalmente cosificada y como un objeto sexual que está para que yo me lo pase bien a ver que tenemos por aquí bien de aquí podemos hacernos dos preguntas que son interesantes las dos la primera es ¿la pornografía discrimina? y la segunda pregunta es ¿y si discrimina? ¿qué problema hay? ¿vale? porque no quiero daros malas noticias pero discriminar no está prohibido ¿vale? discriminar es perfectamente legal de hecho todos discriminamos ¿vale? yo cuando invito a gente a mi cumpleaños pues invito a unos sí y a otros no ¿vale? yo es que no invito a andaluces porque me caen mal y nadie me puede lo digo de broma ¿eh? nadie me puede meter en la cárcel es que usted está disculando los andaluces oiga yo es que hago lo que quiero yo puedo contar chistes racistas o sea puedo hacer lo que quiera en mi casa y con mis amigos y puedo ser un indeseable o un imbécil pero uno tiene derecho a ser imbécil ¿vale? hay derecho a eso bueno quizás lo paramos luego si nos da tiempo la primera pregunta más importante ¿la pornografía discrimina o no? entonces aquí podríamos hablar mucho quiero ponernos un caso simplemente para que penséis que luego veréis que tiene que ver con lo que estamos hablando en Francia hace unos años hubo un señor lo voy a contar de forma así con una sonrisa aunque sé que es un tema serio pero había un señor enano que había nacido muy bajito no sé qué enfermedad tenía y entonces él pensando que puede ser para ganarse la vida decidió que iba a ir a despedidas de soltero y a bodas y a fiestas se iba a poner un casco protector y unas protecciones e iba a permitir que lo lanzaran entonces a él le pagaban 500 euros y se le iba a un sitio y lo lanzaban ¿vale? la gente dijo esto es una vergüenza esto y él dijo es una vergüenza ¿por qué? yo gano dinero y voy porque quiero nadie me obliga a ir ¿le prohibimos a este señor que nos parece bien? bueno la pregunta no es ¿nos parece bien o mal? la pregunta es ¿le prohibimos que lo haga? ¿se le puede prohibir que lo haga? entonces eso tiene mucho que ver con el tema este ¿vale? y voy a intentar presentar las dos posturas que hay a este respecto hay una posición que dice la pornografía discrimina a la mujer la presenta como un objeto muchas veces la presenta sumisa al varón y en un rol pasivo y complaciente muchas veces la presenta sufriendo agresiones y humillaciones y algunas veces la presenta sufriendo agresiones y humillaciones no consentidas a mí o la tuna que oigo ruido es bueno entonces esta gente dice cualquiera de estos contenidos vulnera la dignidad de la mujer ¿vale? dice vamos a ver cómo resumimos esto bien por una dice mira me da igual que la actriz haya dado su permiso dice porque ese permiso no es libre ¿vale? si el enano tuviera otra forma de ganarse la vida no dejaría que lo lanzaran ¿vale? esa mujer da ese permiso porque está hay una sociedad patriarcal que le impulsa a dar ese consentimiento ¿vale? dicen su consentimiento es nulo hay gente que dice bueno su consentimiento es válido pero me da igual porque es que lo que ella hace con su cuerpo afecta al resto de mujeres si tú te presentas como una muñeca sexual igual a ti te da igual que te traten así pero es que a la que va al lado tuyo en el autobús no le da igual y tus actos le impactan a ella bien y luego también dicen hay gente que dice no si ella ha dado sobre todo referido a los contenidos violentos o humillantes hay gente que dice no han dado su permiso y ella dice bueno es que ha dado el permiso da igual porque tú imagínate una persona yo que sé de raza china que dice con todo mi respeto dice no voy a hacer un vídeo en el que insulten a los chinos me peguen me orinen encima pero yo doy permiso uno dice bueno es que ese contenido es humillante para los chinos aunque tú hayas dado permiso no si yo lo quiero es divertirme yo no tengo nada contra los chinos dice oiga es que usted no se puede divertir así tú no te puedes divertir humillando a un discapacitado vale entonces la gente que defiende que esto discrimina dice oiga es que que la gente se excite sexualmente viendo humillaciones a mujeres no me vale me da igual que esa mujer en concreto haya dado permiso porque eso está lanzando un mensaje a la sociedad se entiende ¿no? la línea argumental bien ¿qué dicen desde el punto de vista esto lo dicen mucha gente feministas y lo otro también lo dicen mucha gente de feministas que no diga mire la mujer no es un menor de edad quien usted estado tiene que decirle lo que tiene que hacer vale si ya quiere hacerse un vídeo en el que le meten no sé de qué por no sé dónde pues que lo haga oye es libre mientras no la estén obligando ¿qué problema hay? vale y vamos a una sociedad libre no queremos que el estado paternalista me diga en qué cosas puedo participar en cuáles ¿no? entonces son dos posturas bastante irreconciliables y uno dice ¿cuál tiene razón? cada uno de vosotros tendrá vuestra opinión yo tengo la mía pero bueno lo bueno es que bueno lo bueno da igual lo dirá al final ah bueno hay más debates de este sentido bueno simplemente os apunto este debate entre libertad que yo hago lo que quiero y decir tú no puedes hacer lo que quieres porque tú decides impactan los demás en nuestra sociedad laten muchos debates late en el debate del enano que os he puesto pero también late en el debate de la prostitución de los vientres de alquiler o la maternidad subrogada ¿vale? o de la venta de órganos ¿yo puedo vender un riñón si quiero? oye si a mí me informan de los riesgos ¿por qué no? no es que usted se está haciendo daño dice venga yo ya pere cómo me hago daño eso ya lo decido yo no usted ¿no? bien la segunda pregunta la vamos a dejar ¿vale? simplemente os digo que en principio sí que podemos prohibir la discriminación entre particulares si es particularmente notoria o pública ¿vale? de modo que bueno por cerrar este principio yo diría que la constitución permite prohibir la pornografía o restringirla para defenderla igual de la discriminación ¿vale? porque la gente que piensa que la pornografía discrimina no es tan locos no es irracional tampoco lo son los liberales que dicen que no discrimina ¿vale? la ley y la sociedad cuando nosotros votemos la constitución digamos que da un marco en el que las dos opciones son válidas bien último valor que menciono y terminamos la salud pública que también es otro interés público está en el artículo 43 de la constitución hay todo un debate en torno a si hay ciertas conductas que pueden generar adicción las adicciones hasta el año 2013 solo se reconocían adicciones con sustancia a los porros a las drogas tengo aquí alguna bueno al tabaco ¿vale? adicciones de este estilo en el año 2013 se admite la primera adicción comportamental que yo no tomo nada pero hay una conducta que me vicia que es el juego online y se reconoce la enfermedad psiquiátrica que es el juego online bien el porno online todavía no ha sido o sea perdón el porno online la adicción a la pornografía un consumo adictivo pornografía no se incluye ninguno de los dos manuales más importantes de enfermedades psiquiátricas ¿vale? por lo que por lo tanto a día de hoy no se va a poder esgrimir la salud pública para restringir el acceso a la pornografía bien es cierto que en las dos últimas revisiones de los manuales se ha tratado el tema de adicción a la pornografía y el último que es de 2019 dice que no es una patología todavía pero ya lo considera un trastorno ¿vale? y invita a seguir haciendo estudios ¿vale? porque cada vez hay más gente que va a expertos psicológicos y sociáticos diciendo que tiene problemas con el consumo online de pornografía entonces a día de hoy es un poquito temprano no hay consenso científico por lo que esto no se va a poder esgrimir pero ahora tampoco está reconocida la adicción al móvil pero muchos creo que pensáis que la tenéis es decir habrá que ver dentro de 5, 10, 12 años que dice bueno si hay gente que manifiesta este problema y si lo hay pues sí que se podría esgrimir el derecho a la salud pública como un argumento para reducir la pornografía bien hay otros intereses que vamos a dejar que no abordamos los dejamos para el coloquio que serían la protección de la familia hasta la constitución la integridad física ¿vale? el tema de las manadas y el tema de la dignidad que también son intereses constitucionales bien aquí tenéis una presentación de los derechos e intereses que ejercita quien produce difunde o consume pornografía y los derechos e intereses constitucionales esgrimidos contra esta actividad ¿vale? de todos estos el único que parece evidente y fuera de discusión es el primero que es la protección de los menores y respecto del segundo y el tercero yo he intentado explicar que caben las dos opciones ¿vale? cabe oponerse y dice mira no me vale que hables de discriminación o que hables de moral pública pero procura defender que también valdría presentarlo y que es una opción del legislador bien los tres escenarios que tenemos y con esto concluimos bien el primero es dejar las cosas como están que tú de derecho dices que restringes la pornografía para proteger a los menores pero de hecho no lo estás haciendo ¿vale? yo entiendo que esta opción a día de hoy es inconstitucional ¿vale? porque no estás equilibrando los dos platos de la balanza estás dando todo el protagonismo a la persona que quiere difundir pornografía y la protección de los menores es nula ¿vale? o casi nula bien, también entiendo que no es constitucional el escenario de prohibir la pornografía ¿vale? esta gente que dice soy abolicionista bueno, pues nuestro texto constitucional entiendo que no admite la abolición de la pornografía y la prohibición absoluta porque estarías privando el otro plato de la balanza ¿vale? estarías dejando desprotegida la libertad de expresión la libertad, etc. ¿vale? en mi opinión bueno, el legislador tiene un campo muy abierto entre estos dos extremos para ser más o menos permisivo yo pienso que la medida más razonable sería exigir a las plataformas medidas de identificación seguras que tú digas o sea, que tú puedas garantizar que el que entra es mayor de edad creo que con esa limitación salvaríamos el interés público en el que estamos todos de acuerdo y muchos de los otros intereses públicos se verían también bastante protegidos porque al final el consumo probablemente caería de forma sustancial ¿vale? creo que esta reforma legal es importante me parece bien que hay un debate público al respecto y que además lo protagonice gente de distintos partidos políticos y finalmente os invito y con esto a cabo a como sociedad civil pues no decir bueno esto ya pues lo arreglará Rainer Montero o yo que sé algún político sino que bueno me parece que como sociedad civil pues uno siempre puede manifestar su opinión en foros como este cartas al periódico artículos de prensa debates en clase o con su voto entonces bueno que uno también pues esté a favor en contra o sea lo que piense que tome un rol activo espero no haberos aburrido mucho y dejamos ahora un tiempecillo para las preguntas gracias